Ante el incremento de casos COVID-19 que estaría experimentando el mundo, ¿qué dicen los expertos en relación al uso de las mascarillas? ¿Sabía usted que recientemente el mundo enfrentaría nuevas olas de contagio por variantes como Erics, Porna o Pirola? ¿Podrían estas variantes causar cuadros severos? ¿Cuáles son las recomendaciones actuales con respecto al uso de mascarillas? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 24 de agosto de 2023, un grupo de expertos hablaría ¿Cuáles serían las recomendaciones actuales sobre el uso de las mascarillas? Situación importante que nosotros debemos considerar. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Aumento de casos COVID-19 ¿Volveremos a usar mascarillas? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el mundo conocería nuevas variantes del coronavirus. Variantes que serían ramas de XBB como Erics y Porna, sin embargo, nuevas variantes que estarían originando de las subvariantes de Omicron como BA 2.86, las cuales podrían causar no solo nuevas olas de contagio, sino sobre todo cuadros severos de COVID-19. Ante ello, los científicos estarían dando indicaciones sobre el uso de las mascarillas. En una reciente publicación de este 24 de agosto de 2023, un grupo de expertos hablaría Aumento de casos COVID-19 ¿Volveremos a usar los cubrebocas? Según la publicación, ante el aumento de casos que se estarían registrando de COVID-19, los expertos en salud estarían recordando la importancia de un aliado crucial, los cubrebocas o mascarillas. Esta recomendación estaría adquiriendo aún mayor peso tras la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud respecto a la emergente variante conocida como BA 2.86, conocida también como variante pirola. Según especialistas, es muy importante que las personas de 80 años a más, especialmente que son propensas a sufrir complicaciones por COVID-19, utilicen mascarillas, en especial las mascarillas N95. La recomendación incluye que las personas que tienen alto riesgo estén usando las mascarillas en lugares públicos y frente a multitudes. Durante la semana concluida, el 12 de agosto, se harán registrado aproximadamente 4 nuevas hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes a nivel nacional en Estados Unidos, un número que por el momento todavía es bajo considerado por el CDC. No se han reportado niveles altos de hospitalización por coronavirus, sin embargo, alrededor del 3% de Estados Unidos hoy en día estarían los niveles intermedios de COVID-19. A pesar de que CDC considera que los ingresos hospitalarios por el momento son bajos, los expertos se muestran cada vez más preocupados por el reciente aumento de casos COVID-19. Según el jefe del Departamento de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco, se habría observado que los niveles del virus en aguas residuales, una posible señal temprana de COVID-19, se han duplicado. La inmunidad colectiva ha disminuido en comparación con hace 6 meses, y se espera que una nueva vacuna de refuerzo para los grandes COVID-19 esté disponible pronto. Según los expertos, es muy importante que la inmunidad habría disminuido y la proporción de adultos que hoy en día utilizan mascarillas o tapabocas en público sigue disminuyendo. El 82% no ha utilizado una prueba casera de COVID-19 en la última semana. Esta situación estaría preocupando a los expertos, ya que aunque el último aumento de casos no se debe exclusivamente a las nuevas cepas del coronavirus como EG.5, estas variantes podrían mostrar cierta resistencia a la inmunidad ofrecida por las vacunas y refuerzos actuales. Como reacción a la escalada de casos del coronavirus, instituciones como el Morris Brown College en Atlanta han restablecido el distanciamiento social y los requisitos de mascarillas apenas una semana después de que se habían reanudado las clases en agosto. Los pediatras también se están preparando para un aumento de enfermedades respiratorias. Aunque la mayoría de alumnos no están obligados a llevar mascarillas, ya expertos estarían aconsejando que los niños con problemas de salud importante que afecte a su estrés inmunitario deben utilizar mascarillas. Datos importantes a tomar en cuenta. Según los expertos, hoy en día COVID-19 estaría incrementando y el uso de la mascarilla estaría recomendado. Es muy importante que las personas de 80 años a más deben usar mascarillas. Las personas que se encuentran en los aeropuertos deben usar mascarillas. Los niños con algún problema de la respuesta inmunitaria deben usar mascarillas. Igualmente, si una persona desea estar protegido frente al aumento de casos COVID-19, también debería utilizar mascarillas, dado que estarían nuevas variantes del coronavirus emergiendo y sobre todo, la nueva variante del coronavirus a la edad de problemas de conocida como VA2.86 o la entepirola, podría ser una variante que cause cuadros más severos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde los científicos se pronunciarían sobre el uso de mascarillas frente a la presencia de nuevas variantes del coronavirus. En una reciente publicación de este 24 de agosto de 2023, un grupo de expertos hablaría Ante el aumento de casos COVID-19, volveremos a usar mascarillas. Según la publicación, es importante mencionar que COVID-19 habría aumentado y los expertos estarían preocupados por ello. Esta recomendación estaría adquiriendo mayor peso, sobre todo porque la OMS habría alertado sobre la variante VA2.86 conocida como pirola. Especialistas estarían recomendando ante ello que las personas de 80 años a más utilicen mascarillas frente al incremento de casos COVID-19, dado que serían población vulnerable y sobre todo que la mascarilla a utilizar sea una mascarilla N95. Es muy importante mencionar que los expertos habrían indicado que el número de casos COVID-19 estaría aumentando. Ya investigadores habrían confirmado que en aguas residuales la proporción de COVID-19 se había duplicado. Dentro de lo que estarían hoy en día mencionando los expertos es que los niños también deberían estar considerando el uso de mascarillas, sobre todo aquellos niños que tienen trastorno de la respuesta inmunitaria y que serían vulnerables ante ello. COVID-19 estaría incrementando casos y los expertos recomendarían la vuelta al uso de las mascarillas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.